Bueno, José Enrique Zambrano, yo soy uno de los fundadores de Familia sin Agenda, ya vamos a llegar a lo que es Familia sin Agenda. Yo nací en Caracas, Venezuela, tengo 49 años, desde pequeño he asistido a colegios, yo diría que la mitad un colegio laico, y la otra mitad un colegio católico. En ambos colegios he tenido la fortuna de encontrarme con personas extraordinarias, amigos que conservo hasta el día de hoy. El primero de los colegios era un colegio mixto, en donde el fuerte era una lengua extranjera, el inglés, y el segundo de los colegios era un colegio católico, no era mixto, y estaba bastante enfocado en la parte de valores, virtudes, religión, y también en la parte deportiva, con una educación bastante buena, mucha calidad. Así que, bueno, tuve la fortuna de estar en esos dos extraordinarios colegios, y ellos forjaron bastante mi carácter y mi formación. También con la formación que recibí en casa, dos padres maravillosos, mi mamá María Fernanda, mi papá José Enrique, quienes inculcaron desde pequeño muchos valores. Mi mamá siempre nos invitaba a que estuviéramos pendientes de las personas afuera, del prójimo, y ayudáramos al más necesitado, que tuviéramos esa sensibilidad. Y mi papá siempre también muy rector del hogar, garantizando que participáramos en misa por lo menos una vez a la semana. Nosotros asistíamos los domingos, y la verdad es que no asistíamos otro día a la semana a la misa. Pero eso fue bien importante luego, a lo largo de mi vida, para seguir intensificando y acercándome, pues, a la religión católica. Bautizado de católico desde pequeño, a los meses nacido. Nací en octubre, me bautizaron el enero siguiente. Todos mis sacramentos, mi familia se encargó de que sucedieran en los momentos adecuados. Y, bueno, muy practicante de, no tanto de pequeño, no tanto en la religión, aunque sí, como ya dije, lo practicábamos. En la casa rezábamos, en la mañana y en la noche, más en la noche que en la mañana. Íbamos a misa los domingos. Pero siempre estaba la presencia, siempre teníamos nuestro crucifijo en el cuarto, nuestro crucifijo portándolo con nosotros. Esa es una presencia permanente de Dios y de Jesús en nuestras vidas, de la Virgen María. Venezuela es un país sumamente devoto, muy católico, de gente muy, muy creyente. Y eso lo hemos podido comprobar luego, que vamos a hablar de el movimiento en el resto del mundo y en los países que visitamos. Especialmente Latinoamérica es un país muy, es una parte del continente que es bastante, bastante católico. Y luego, nada, a ver, para que hables tú también, ¿no? Pues nada, luego tengo dos hermanas también, que estudiaron en colegios, en colegios católicos. Nosotros fuimos a colegios de la obra, el Opus Dei. Y mis hermanas, bueno, encantadas, fascinadas con su colegio también. Cada quien, por supuesto, con sus diferencias, practica la religión, no a su manera, pero sí con nuestras características, pues con nuestras particularidades. Somos más o menos enfocados, lo cual no quiere decir que seamos más o menos importantes o mejores, pero, bueno, cada quien, como es la vida, se enfoca y se, bueno, se mete tanto como quiere. Luego, pues nada, al salir del colegio, en donde nuevamente estaba bastante enfocado, yo diría más bien que en los deportes, me fui a la universidad y estudié Derecho y estudié en la Universidad Católica. Y yo diría que también la práctica de mi fe era una práctica, yo diría que en el colegio se fue acrecentando, al ser un colegio católico. Y, bueno, por ejemplo, en los recreos yo sentía la necesidad de antes de ir a jugar fútbol o béisbol, pararme en el oratorio y por lo menos estar allí entre 30 segundos a minuto y medio. Para que no se me pasara de ahí y formara parte del equipo que iba a jugar en el recreo. Y también asistía a unos que otros retiros, unos que otros círculos. Y luego que me graduó del colegio, voy entonces a la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, en Venezuela. Y continúo, pues, estudiando en una universidad de, bueno, de índole católica, pues. Y allí también tiene un oratorio a disposición, el cual visitaba frecuentemente. Y, bueno, nada, pues decir que Dios nunca, nunca me ha, digamos, decepcionado, nunca me ha fallado. Pero, aun cuando me ha costado bastante entender que son sus tiempos y no los míos, gracias a Dios que es así y no de otra manera. Y que Él tiene, nos conoce cada uno de nuestros cabellos, aunque ya no me quedan muchos a mí. Pero, bueno, Él está muy pendiente de todo absolutamente. Y nosotros somos obras de artes para Él bastante únicas. Y en tal sentido somos tan importantes para Él que nos tiene una misión bastante particular. Así que, bueno, somos muy afortunados y bendecidos. Yo creo que, por lo pronto, eso es lo que tengo que compartir. Bueno, por mi parte, yo soy Claudia. La otra parte de Familias sin Agenda, bueno, con nuestros tres hijos. Estamos como arroba Familias sin Agenda en todos lados, en todas las plataformas, en Instagram, en YouTube, en todos lados. Mi camino de fe. Yo también, como José Enrique, crecí en un hogar católico, colegios católicos todo el tiempo, de la misma rama del Opus Dei, en Valencia, Venezuela. Durante toda mi infancia, íbamos a misa. En mi casa se rezaba, se cumplían las fiestas de guardar. En Semana Santa, en Navidad, se hacían las tradiciones, la corona del viento, visitar los templos en Semana Santa. Pero siento que la parte de, por ejemplo, rezar el rosario, el vía crucis, todos los detalles más profundos de mi religión me lo dio el colegio. Porque mis papás y mi mamá, católicos, pero siento que éramos como católicos light. O lo comparo con, como nosotros llevamos nuestra religión hoy en día y super light. ¿Por qué? Porque era una cuestión de como que algo cultural. Sin embargo, yo desde muy chiquitica tenía una relación muy, muy, muy buena con la Virgen. Relación muy buena, ¿por qué? Porque la tenía como que ella está conmigo al lado. O sea, yo tenía esa certeza de que ella estaba al lado mío siempre. En las buenas y en las malas. Así como la mamá de uno, pues. Entonces, desde muy chiquitica, siempre tenía una imagen de la Virgen ahí en mi mesa de noche. Otra cuando abrí el clóset. Cuando habían días buenos, ahí estaba. Cuando habían días malos, ahí estaba. Luego sigo creciendo y vienen los años de adolescencia. Y, bueno, típicas, típicas rebeldías que uno tiene cuando es adolescente. Empiezas a salir con una persona y entonces esa persona no le gusta en la casa. Y entonces, bueno, empiezan mis aventuras. Y la Virgen siempre ahí conmigo. Yo me la imaginaba ahí arramangada con su, con su, con su traje. Ahí conmigo a todas mis aventuras. Entonces, ahorita viendo como un poquito en retrospectiva. Mi relación con la fe era muy interesada. ¿Por qué? Porque yo en verdad sabía que no estaba haciendo algo que era bueno. Y yo decía, bueno, tú estás conmigo. Y yo me sentía segura de que a mí no me iba a pasar nada. Que todo me iba a salir bien. Que yo me iba a salir con la mía porque la Virgen estaba conmigo. Y así fue. O sea, siempre estuvo conmigo y me fue encaminando. Y esas cosas nunca me pasó nada. Y esas cosas, este, yo fui madurando. Y esas cosas desaparecieron. Y digamos que empecé a hacer las cosas bien. Sin decir mentiras, sin escaparme de la casa. Sin, sin ir por atajos, ¿verdad? Y hacer las cosas bien. Trabajar duro. Estudiar. Y bueno, mi vida se fue acomodando. Luego, siempre tenía como, o sea, yo tenía esa fe. No practicaba, no iba, o sea, no era que rezara el Rosario todos los días. Ni iba a misa todos los días. Pero tenía esa fe muy dentro de mí. De que yo tenía la certeza de que Papá Dios y la Virgen siempre iban a estar conmigo. Pero como dije, era algo de interés. Y anhelaba. O sea, yo de repente iba a misa y veía a esas personas que estaban como súper entregadas. Y yo decía, yo quiero ser así, pero no sé cómo. Entonces, bueno, poco a poco. Y hoy en día siento que por fin conseguí esa entrega que yo creo que se consigue con mucho tiempo de trabajo interno. Luego conozco a José Enrique. Que yo creo que es una persona que tiene esa fe y esa entrega. Y él me ha inspirado mucho en mi trabajo, en mi camino personal. Bueno, este, ¿qué más? Un poco como ha sido. Bueno, nos casamos, nos conocimos. Bueno, entonces, dentro de este camino de conversión, digamos, en la universidad, nos encontramos, nos conocimos, ya fuera de la universidad, yo creo. Estaba en los últimos años de universidad. Yo estaba en los últimos años y tú ya estabas grabada cuando yo te cambié. Correcto. Entonces, culminando la universidad, empezando la carrera, bueno, ambos profesionales, nos ha tocado afortunadamente trabajar y buscar nuestra santificación a través del ordinario, ¿no? A través del trabajo, como decía San José María Escrivá de Balaguer, buscar en cada momento, así sea el más pequeño de todos, así sea no el adecuado o el trabajo correcto, si fuera el caso. Bueno, buscar santificar, pues, todas y cada una de las actividades. Y, bueno, desde un poco retrospectiva, desde la universidad, pues, nos tocó, en lo particular, trabajar desde muy temprano en la carrera, desde el segundo año y así ha sido hasta el día de hoy. Nos conocemos ya como profesionales. Y, bueno, nada, estuvimos de noviazgo, cuatro años exactos de noviazgo, donde fue un noviazgo con presencia de Dios permanentemente. Éramos una pareja que asistía a misa los domingos, pero casi siempre yo creo que era los domingos, ese día de guardar. En esa época, sí. Era bastante esporádico asistir otro día distinto. La verdad es que nosotros, como novios, tampoco participamos mucho en actividades de retiro, en actividades de rosario, en oraciones, en grupos de oraciones, ni retiros de novio, ni mucho menos. Lo que sí hicimos fue, antes de casarnos, participar, pues, en los retiros matrimoniales. Y, bueno, pero sí siempre teniendo como norte a Papa Dios, pues, y a nuestra iglesia católica. Nos casamos luego de cuatro años de noviazgo. Y, bueno, por supuesto, nos casamos por la iglesia. Fue una ceremonia súper bonita, súper emotiva. Exacto, que eso no vale porque el sacerdote ya no es sacerdote hoy en día. Exacto, entonces, nos casó un sacerdote muy amigo, que fue tutor mío en el colegio. Y, la verdad es que la ceremonia fue súper, súper emotiva. Yo le tenía una sorpresa a Claudia y Claudia a la vez me tuvo una sorpresa a mí dentro de la ceremonia. Y, bueno, mi sorpresa era la bendición apostólica del Papa Juan Pablo. Y Claudia me había escrito, pues, un poema. Y, bueno, todos terminamos a moco tendido en esa ceremonia. Fue bastante emotivo, muy bonito. Le dedicamos el ramo de flores a la Virgen. Nos casamos en una iglesia bellísima también, que formaba parte de un monasterio. El colegio de Belén. Sí, de las hermanas... Ay, se me olvidó. Carmelitas creo que era. Pero, bueno, en todo caso, luego de construir matrimonio, nos fuimos inmediatamente a vivir a España, en donde yo me fui a estudiar posgrado y Claudia fue a trabajar. Ahí vivimos dos años en donde yo creo que fue como un despertar desde todo punto de vista. Estábamos recién casados, comenzaron nuevas experiencias y también comenzamos, pues, a volar fuera de nuestro país juntos. Ya habíamos tenido experiencias, cada quien por su lado, de estudios en nuestro país de origen y también fuera. Pero en Madrid sí vimos como la mano de Dios empezó a tocar nuestras vidas, nuestros corazones y nuestra trayectoria como pareja, ¿no? Y siempre me recuerdo con muchísimo agrado a España porque en cada esquina hay una iglesia y en aquel momento era 2004 a 2006. Pues, la verdad es que yo creo que el pueblo español es un pueblo muy católico. Aunque, bueno, todas estas tendencias que hacen mucho ruido amarillista se han encargado de decir que cada vez hay menos gente en las iglesias, que cada vez el catolicismo está perdiendo fuerza. Pero lo que nosotros pudimos observar fueron unas iglesias estupendas, bellísimas, unos sacerdotes muy cercanos. Por supuesto que nuestra iglesia tiene, al estar compuesta por seres humanos, tiene cualquier cantidad de diferencias y, bueno, eso se ve tanto en los feligreses como en nuestros sacerdotes y diáconos. Pero la verdad es que nosotros nos hemos topado con la parte positiva siempre de la iglesia y también depende mucho con el piegue con el que uno pise, con el que uno interactúe y con el que uno quiera que las cosas sucedan. Entonces, si uno va con una actitud que es positiva, siempre te vas a encontrar con personas que te van a abrir las puertas, con personas que te van a buscar soluciones. Y, bueno, ese fue parte de nuestra experiencia en España. Siempre, cuando lo necesitamos, viviendo todas estas nuevas experiencias, ahí estuvo Papá Dios, bien sea para salir adelante con nosotros en el trabajo, cuando nos faltaba algún tipo de ayuda, bien sea financiera o académica, en el posgrado o de salud. Siempre, Papá Dios estuvo allí de la mano con nosotros y damos fe de ellos, de un Dios que es bueno todo el tiempo. Bueno, yo siempre digo, sin dudas de si existe Dios, rétalo. O sea, nada más. A él le encanta que cuando nosotros pedimos algo, él se frota las manos. O sea, él lo que quiere es demostrar su grandeza ante nosotros. La Virgencita también. Con mi experiencia personal, tengo infinidad de momentos en los cuales ellos me sacaron las patas del barrio literalmente. Es imposible que alguien diga que no existe Dios. O sea, las personas que dicen que son ateos, que Dios no existe, o diagnósticos que no están seguros de que exista algún Dios. Simplemente no los han puesto a prueba. No los han puesto a prueba porque es imposible. O sea, cuando tú pides algo, empiezas a ver los milagros corriendo ante tus ojos. Solamente tienes que estar así, pendiente. Así es, así es. Bueno, nada, luego que estuvimos en España, nos quedó ese gusanito de movernos por el mundo, de viajar. Y bueno, siempre muy curiosos y tratando de cumplir nuestros objetivos de vida, quizá como personas bastante ordenadas, estructuradas, siguiendo una organización determinada. Pues tratamos de, creo que hasta ese momento, llevábamos una vida en donde íbamos cumpliendo con cada uno de los pasos que estaban como que esperados que nosotros cumpliéramos, ¿no? En cierta manera. Entonces, bueno, salimos, nos visita la cigüeña, salimos embarazados de Clementina y bueno, decidimos reevaluar nuestra situación en Europa. Jugamos, pues, los roles contrarios. Claudia quería regresar, yo me quería quedar, yo me puse sus zapatos, ya se puso en los míos y al final, entre pros y contras, ganaron los pros de que regresáramos a Venezuela. Regresamos a Venezuela, allí tuvimos felizmente a Clementina Sofía de La Candelaria, nació el Día de La Candelaria, el 2 de febrero. El 2 de febrero. Y una niña estupenda, bellísima, que nos llenó de alegría la casa, de ilusión, muy emocionados y bendecidos con Clement. Y luego de allí siguió nuestra vida en Venezuela, muy apegados a mis padres, a sus padres, a nuestras familias extendidas. Y yo como... Con las típicas altos y bajos de toda pareja, por favor, no vayan a creer que somos perfectos, ni mucho menos, porque obviamente que tuvimos nuestras típicas peleas de convivencia, de ajuste de una nueva familia. O sea... No tuvimos, o sea, tuvimos, no tenemos. Y todavía... Tenemos cualquier cantidad de diferencia y oportunidad. Conforme vienen los retos, bueno, vienen las confrontaciones o las discusiones de cómo manejar cada uno de esos retos, ¿no? Así es. Y siempre, bueno, cómo lo hacía yo en mi familia, cómo lo hacía esto en tu familia, qué opinan los padres, qué opinan los padres en el otro lado. Y entonces, bueno, siempre tratando de barajar, pues, cuál es la mejor alternativa para esta nueva familia, porque al final esta es la familia directa nuestra y es la que estamos construyendo. Entonces... Y es muy importante eso que dijiste, familia en construcción, porque somos cinco personas, cinco seres humanos que estamos en constante cambio y transformación y no podemos pretender que vamos a estar bien todo el tiempo ni mal todo el tiempo. O sea, todos estamos con constante transformación y así mismo está la familia, ¿no? Este... Sigue, continúa con... Bueno, Clementina, después vino Quique, después vino Nacho. Se llevan dos años aproximadamente. Tres hijos tenemos. Entonces, bueno, cuento muy largo, muy corto. A los... Seguimos trabajando mucho en Venezuela. Venezuela pasaba también por una... por una época de cambios bastante, bastante radicales que comenzaron en 1998. Cambios sociopolíticos, que querían revolucionar todas nuestras esquemas de valores y principios, fundamentos, etcétera. Y los temas espirituales no escapaban a todos esos cambios que se querían estorrar en Venezuela, lo cual también fue un reto, ¿no? Sin embargo, Venezuela sigue siendo no solo para nosotros el mejor país, sino que sigue siendo un país sumamente creyente y muy, muy, muy católico que va a ser muy difícil de desarraigar. Yo creo que nunca jamás, ¿no? En un punto empezamos a ir a misa todos los días. En un punto sí, pero ya más avanzado. Pero nosotros dos porque no nos daban los horarios con los niños del colegio. Dejamos a los niños del colegio que nos encontrábamos para ir a misa todos los días. Ahí empezamos a ir a misa todos los días. Sí, bueno, ese es un punto importante. Yo creo que en algún momento también nosotros empezamos a frecuentar unos templos de manera diaria. Al principio no fue asistiendo a la misa ordinaria, diaria, sino que por lo menos antes de llegar a nuestra agenda que la verdad es que estaban bastante complicadas. Gracias a Dios, por lo menos nos quedábamos un minuto, dos, cinco minutos en las capillas de las iglesias que teníamos cerca de la casa. Y otra cosa que debemos mencionar es que siempre tuvimos, porque Dios así lo quiso y luego les vamos a contar un poco nuestra experiencia de conversión reciente, una iglesia que ha estado cerca de donde vivimos, una iglesia que ha estado cerca de donde viajamos, una iglesia que ha estado cerca de donde convivamos por corto, mediano o largo plazo. Siempre teníamos ese llamado en donde Dios nos decía mira, aquí estoy, te abro las puertas de mi casa cada vez que lo necesites y no dudes en venir a visitarme. y eso fue lo que comenzamos a hacer en Venezuela siempre a la salida del trabajo o antes de llegar al trabajo o al mediodía incluso, bueno, íbamos a visitar al Santísimo, ¿no? Y luego como tú bien decías. ¿Te acuerdas de la virgencita en la calle B? De acuerdo, perfecto, de acuerdo, perfecto. En la urbanización había un parque con una virgen en la entrada que era como la cuidadora de la urbanización y siempre, bueno, para hacer deporte o no, llegábamos y la visitábamos. Esas son las señales y las manifestaciones que nos va dando Papá Dios en donde Él se hace presente tanto como tú quieras que Él se haga presente en tu vida. Entonces, si tú lo buscas y le abres la puerta, Él va a entrar y si no lo haces, Él como un caballero que es, Él va a dejar que tú lo dejes entrar cuando así lo consideres. Sí. Ahorita pensándolo, bueno, de la crianza que nosotros tuvimos, a los niñitos le estamos dando una crianza un poco más intensa desde el punto de vista de práctica de la fe católica porque esas visitas a la Virgen, eso yo no lo tuve, por ejemplo, yo creo que tú tampoco, que tus papás te llevaran así a visitar la Virgen, que eso era casi diario, llevábamos a mi niñito o a veces, por ejemplo, las cartas del Niño Jesús las llevábamos y se las dejábamos ahí a la Virgen o vamos a pedirle por algún favor que queremos, entonces Clemen le hacía un dibujito y se lo dejaba allí, cosas así. Así es. Bueno, nada, luego transcurrieron los años, no muchos años, pero transcurrieron algunos años y nuestra vida seguía siendo bastante organizada, bastante estructurada. Si se quiere, algunos la pueden catalogar así como de monótona o no sé. Pero nosotros estábamos bastante felices, la verdad es que sí. Siempre hemos tenido muchísimas bendiciones y no nos ha faltado nada. Sin embargo, ya cuando los niñitos llegan a una edad de Clementina 9, luego San Enrique 7, hijos Ignacio 5 años, nosotros empezamos a replantearnos todas las cosas, toda nuestra vida hasta ese momento y siempre habíamos tenido en el bucket list emprender una aventura, realizar un viaje largo. Por lo que empezamos a darle vuelo a esa idea que teníamos. Y es allí cuando sumado a la situación del país que se venía viviendo, que no era la más favorable, decidimos formalizar un poquito más esa intención que teníamos de movernos un poco de nuestra zona de confort y llevar a cabo esa idea que teníamos en el bucket list. Y fue allí cuando comenzamos a trabajar aproximadamente en el año 2015 en un viaje que transformaría nuestra vida. Yo creo que para siempre, ¿no? No sé si tú quieres comentar algo de cómo fue concebida esa idea del viaje, cómo empezamos a estar. yo creo que el viaje surge porque queríamos buscar una forma de emigrar de un país que a pesar de que lo queremos muchísimo, ya no nos estaba ofreciendo las oportunidades que queríamos para nuestros hijos. y pensamos que haciendo este viaje podíamos quizás ver opciones de sitios donde pudiéramos establecernos, emigrar. Nuestro objetivo final era emigrar. Sí, sin embargo, nosotros nos fuimos con ticket de salida y con ticket de regreso. O sea, que nuestra intención también era regresar, o sea, nunca nosotros nos fuimos con la intención de nunca más volver, que al final eso fue lo que nos sucedió. Nosotros de hecho a la fecha no hemos regresado. No hemos vuelto, desde el 2016. Ya vamos por siete años. Pero bueno, en ese año de gestación de todo lo que fue esta aventura que al final terminamos haciendo, fue un año de mucha emoción, de mucha expectativa, teníamos por supuesto nuestros miedos, muchísimos temores, pero a la vez teníamos esa sensación de aventura, de qué nos depara estos lugares que queríamos visitar y bueno, así le fuimos dando al dibujo algún tipo de sentido con los colores que nosotros queríamos y en un principio queríamos darle la vuelta al mundo, luego nos dimos cuenta de que el bolsillo no nos alcanzaba ni para darle la vuelta a América, entonces tuvimos que sincerarnos bastante y bueno, a pesar de que este viaje nos ocupó un año completo un poquito más, fuimos a lugares estratégicos y específicos en donde bueno, primero que nos alcanzaba la cartera, lo hicimos con ahorros de toda la vida y luego le empezamos a dar un poquito de sentido y propósito a todos los movimientos que hacíamos en las comunidades que logramos visitar, es así cuando decidimos ponerle a todos estos viajes familia sin agenda y es así como nos denominamos hasta este momento familia sin agenda y todos los lugares donde ustedes pueden vernos nuestro blog, nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Instagram, nuestro libro en inglés y en español y aquí está la autora La aventura que soñamos con familia sin agenda bueno, un poquito familia sin agenda surge porque como no teníamos un norte claro ni nuestros destinos definidos y como queríamos tener una jornada relajada entonces consideramos que familia sin agenda era digamos la denomación que no se ha gustado porque no había no había un to-do list sino era dedicarnos el tiempo a nosotros y a nuestra o sea a nuestra familia a nuestro proceso y al viaje como tal exactamente a lo que nos a dejarnos sorprender por lo que nos iba a dar el viaje y vaya que nos sorprendió porque bueno tuvimos muchísimas muchísimas experiencias que las contamos con todo detalle en el libro pero para decirles una que se me viene ahorita a la mente por ejemplo conocimos una pareja una familia en Francia él es era en ese entonces capellán de la iglesia de Notre Dame es compadre de mi hermano y tuvimos la oportunidad de conocernos ellos conocernos y ellos son una familia súper 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 bonita y nos invitaron a su casa a su apartamento conocimos a sus hijos y ellos nos dijeron que ellos rezaban el rosario todos los días y nosotros al principio decimos wow todos los días ¿en qué tiempo? ¿cómo pueden? ¿cómo consiguen el tiempo? ¿cómo se ponen de acuerdo? sí, sí nosotros con toda naturalidad nos dijeron no, sí nosotros lo rezamos en la mañanita y además con sus niñitos y nosotros bueno qué capacidad de concentración de disciplina y saliendo de allí nos despedimos y nos vemos así como que vamos a rezar José Enrique dice vamos a rezar todos los días yo digo José Enrique no sé no sé qué y ahí a partir de ese día y yo le he dicho a mi hermano porque después perdimos el contacto con ellos pero mi hermano sí lo tiene porque él es compadre o sea él es padrino de uno de sus hijos le he dicho porque tampoco nos comunicábamos muy bien porque ellos hablaban francés y medio inglés y nosotros inglés y español que le dijera que gracias a ellos nosotros estábamos rezando el rosario todos los días y a partir de ese día en el 2016 empezamos a rezar el rosario todos los días así es y bueno nada un poquito saltando para adelante y para atrás el viaje comenzó comenzamos a movernos por buena parte de Europa llegamos hasta Rusia y en un principio del viaje yo diría que más o menos la primera mitad nosotros nuevamente con recursos para vivir ordinariamente los gastos corrientes etcétera entonces queríamos vivir la experiencia como comunitarios o sea como el local de los lugares que visitamos entonces lo que comenzó aparte que era un viaje low cost o sea nosotros no teníamos presupuesto para quedarnos en un motel cinco estrellas entonces además que no queríamos porque lo que queríamos era porque también como estaba estructurado el viaje era imposible que tú pudieras tener una maleta para tantos días entonces teníamos una maleta muy reducida teníamos lavar ropa entonces teníamos que tener un espacio donde pudiera cocinar lavar nuestra ropa y que fuera cómodo que fuera además que tuviera un espacio para el homeschooling de los niños porque durante todo ese año hicimos un homeschooling muy informal fue informal porque de verdad no era que nos lo sentaba todos los días cinco días de la semana no para nada de repente un día estábamos conociendo una ciudad y ese era el homeschooling de ese día después otro día llovía nos quedamos en la casa perfecta oportunidad para sentarnos y adelantar matemáticas o la escritura porque el chiquito está apenas aprendiendo a leer y escribir y tenía que tener todas esas características entonces también el viaje desde el punto de vista de estilo de vida para nosotros fue del cielo a la tierra el cambio aprendimos a vivir con mucho más poco de manera más sencilla y nos dimos cuenta que todo el closet que habíamos dejado en Caracas no lo necesitamos no lo usamos por todo ese año no lo vamos a necesitar a veces uno se se complica y entonces tienes una maleta muy pesada que te pesa que a partir de ese viaje nosotros ahora viajamos de otra manera llevamos nuestra vida de otra manera nuestro closet el día de hoy es un closet mucho más digamos optimizado en el sentido de que tenemos básicos y vamos rotando y se rompió un pantalón lo regalamos lo botamos y compramos otro pero así es mucho más optimizado y mucho más pensado ¿no? Sí buen punto ese porque a ver si bien familia sin agenda no tenía como una estructura determinada yo creo que al ser nosotros estructurados y no quererle dar estructura a algo igual por detrás las cuestiones se terminaron estructurando entonces ¿qué es lo que nosotros estábamos pretendiendo un poco con el viaje? pues abrirle los ojos a nuestros hijos de que el mundo era un poquito más allá de lo que ellos habían conocido en Venezuela aunque todavía estaban bastante bastante pequeños salieron con 10, 8 y 6 años respectivamente y por ejemplo mi hija Clementina viajó casi 14 meses con un carrión entonces y así todos ¿no? porque el equipaje que llevamos como decía Claudia era prácticamente muy resumido entonces nos fuimos con dos pares de zapatos tres bluyines cuatro o cinco camisas y después nos dimos cuenta de que no necesitábamos más para vivir para vivir bien también organizamos el viaje de manera tal de no estar en los países durante el invierno ¿no? para que los temas de equipaje fueran más convenientes sin embargo nos tocó no nos pudimos no nos pudimos escapar pero pudimos subsistir con el equipaje que llevábamos eso eso por un lado por el otro lado también quisimos ellos mostrarles la importancia de lo que es la naturaleza y hacer actividades outdoor y todo ese tipo de cosas lo cual ellos disfrutaron bastante y quisimos también que ellos vivieran la importancia de compartir con sus hermanos de compartir tiempo de calidad y cantidad ambas con su padre y con su madre y la importancia de la familia entonces empezamos allí a a darnos cuenta de la importancia que tenía proteger la familia y trabajar en pro de esos valores y principios de lo que es la familia como pilar que fundamenta la sociedad entonces allí empezó sin quererlo quizás a a convertirse como en los pilares de familia sin agenda entonces en todos los lugares donde íbamos procuramos eso proteger la familia ayudar al otro que ellos se dieran cuenta de la importancia de no solo estar pendientes de ellos sino también del que está en la calle el que nadie ve el que es inconveniente el que molesta el que huele mal cuando uno está en un semáforo cuando uno está saliendo a un automercado y y bueno el mismo Jesús te tiende la mano para que lo ayudes y uno le voltea la cara entonces nosotros nos dedicamos esto si lo hacíamos de manera diaria a extenderle la mano a esa persona y no solo desde el punto de vista de una ayuda monetaria con con dinero porque como no lo teníamos no lo podíamos dar y tampoco estábamos muy de acuerdo en darlo porque al final se desvirtuaba el uso de eso que estábamos dando sino lo hacíamos desde el punto de vista de que nos donaban ropas nos donaban zapatos nos donaban incluso hasta juguetes que ahorita vamos a explicar un poco cómo lo estamos digamos retornando a quienes ayudamos o tratamos de ayudar ayudábamos con eso y también con la comida entonces nosotros siempre siempre hacíamos viandas para nosotros cinco y hacíamos cinco viandas adicionales multiplicamos nuestra comida en la medida que podíamos e impactábamos a cada una de estas personas con acciones por supuesto muy a corto plazo porque era ayudar a satisfacer por lo menos una comida diaria pero entendíamos que papá Dios nos estaba diciendo bueno tú encárgate de esto y después otra persona vendrá y se encargará el almuerzo y después otra persona vendrá y se encargará de la cena o quizás hasta tú mismo si puedes te encargas de la cena y otra persona se encargará de darle el suéter que necesita para pasar la noche y así sucesivamente eso o sea éramos como unos misioneros móviles si se puede decir de alguna manera nosotros nos establecíamos en donde nos establecíamos en el pueblito de turno y conocíamos mucho o sea pateamos mucha calle conocíamos mucho a pie entonces cuando estás a pie también tienes la oportunidad de darte cuenta de la realidad del sitio donde tú vas salíamos con nuestras mochilas y teníamos nuestra comida como dice José Enrique unas viandas que preparábamos y preparábamos como un par o tres o extra y entonces las damos entonces ahí el mensaje que le estábamos dando a los niñitos es que así sea pequeño o grande tú estás generando un impacto positivo ahí donde tú donde quiera que tú vayas ¿verdad? entonces éramos esa familia extraña de visitantes de visitantes que estaban conociendo esas zonas y entonces ayudando a los pobres y después siguiente parada porque al final nosotros llegábamos a una plaza y entonces la gente estaba en la plaza haciendo un picnic y nosotros estábamos recogiendo la basura entonces recogíamos los cinco de nosotros recogiendo la basura poniendo la basura donde va comenzamos a hacer como ya les dije la importancia de que los niñitos conocieran y cuidaran el ambiente entonces comenzamos a hacer como que campañas de recolección de basura ecológica y ese tipo de cosas entonces bueno el cuento puede durar para ocho horas pero para resumir comenzamos a enfocarnos en proteger a la familia con valores y principios de familia y comenzamos a hablar de familia comenzamos en el blog a desarrollar diversos valores de familia y ahí darle rienda suelta a lo que era cada uno de esos valores y así como nosotros íbamos escribiendo y compartiendo nuestras ideas de los valores a otros también tratábamos de hacerlo casa de aguas adentro para nuestros hijos para que ellos también los vivieran entonces lo íbamos formando a ellos nos íbamos formando a nosotros y también tratábamos de compartir eso con otras personas aunque nunca nunca nos dimos a la tarea de que el movimiento fuera un movimiento mediático ni mucho menos porque la verdad es que no lo somos pero bueno esto fue captando la atención de las comunidades que nosotros íbamos visitando entonces por eso es que le decía que la primera mitad del viaje fue nosotros haciendo un approach en la comunidad y luego la segunda mitad del viaje yo diría que a partir del mes 5, 6 y 7 ya esas comunidades se empezaron a enterar que nosotros nos estábamos moviendo por la zona entonces empezaban a como a llamarnos y nos empezaban como a invitar a que bueno a que diéramos nuestro testimonio así como estamos haciendo en este momento entonces fue allí cuando surgen invitaciones de parroquias invitaciones de colegio invitaciones de amigos más que todo amigos que sabían que nos íbamos a mover entonces esos amigos se juntaban con otros amigos de ellos y así íbamos un poquito interactuando y por supuesto dentro de esos amigos están estos amigos que le decía Claudia no hemos hablado mucho de la perspectiva espiritual que tuvo todo este viaje pero la verdad es que fue muy cargado de perspectiva espiritual porque en un principio cuando decidimos movernos decidimos movernos porque también nos estábamos viendo nos estábamos viendo como envueltos en una sociedad que estaba perdiendo valores nos estábamos viendo envueltos en una sociedad que en donde el divorcio estaba a sus anchas en donde la mentira era el escudo para lograr el fin etcétera etcétera y nosotros queríamos un poquito escapar de eso por eso el empeño nuestro en proteger a la familia ahora como protegimos nosotros a la familia claro ojo y no es que la sociedad en Venezuela es extrañada ni nada la sociedad a nivel en general pero como nosotros estamos viviendo en Venezuela en ese momento y sumada a la situación que ya dijimos de crisis política bueno era como un cóctel que se estaba juntando y del cual nosotros queríamos mostrar otra cosa a nuestros hijos principalmente porque el motor de todo este movimiento es nuestro gran amor por la familia y por los hijos que queríamos darle otras oportunidades para que ellos abrieran los ojos y vieran que otras cosas están sucediendo entonces nosotros quisimos meter en nuestra ecuación a Dios y es allí cuando empezamos a matrimonio familia y papá Dios para nosotros tenía que ser una ecuación que tenía que funcionar perfectamente y como ya les dijimos hace unos momentos a pesar de que tenemos cualquier cantidad de oportunidades y bueno peleamos a cada rato y con los hijos también pero también tenemos muchos momentos de alegría papá Dios fue mostrándonos cómo teníamos que hacerlo y fue guiándonos y abriéndonos caminos abriéndonos las puertas abriéndonos esas avenidas para que nosotros empezáramos allí a desarrollar todo lo que él quería que desarrolláramos entonces lo que les mencionaba antes en todos los lugares donde nosotros logramos pernoctar nosotros visitamos aproximadamente un poquito más de 20 países y estuvimos como en 149 ciudades en todos esos lugares en todas esas ciudades teníamos si bien nuestro lugar no estaba pared con pared con la iglesia en muchos lugares estábamos justo enfrente de la iglesia a 30 pasos de la única iglesia de un país en donde el porcentaje de católicos no llegaba al 1% y eso no fue buscado por nosotros por internet eso fue en Estocolmo eso fue en Suecia eso fue sencillamente buscamos una estadía económica donde podíamos quedarnos y llegábamos allí y estaba la iglesia enfrente era una cuestión impresionante pero impresionante por ejemplo luego que las comunidades empezaron a enterarse de que nosotros y aquí paro porque siento que estoy hablando mucho y que estábamos nosotros visitando en Grecia el párroco de Santorini se entera de que nosotros estamos allí y nos escribe en la madrugada y me dice oye no he podido despegarme la historia de ustedes estoy disculpen el atraimiento estoy escribiéndoles en este momento de la madrugada porque llevo toda la medianoche escuchando todo su testimonio en el blog leyendo todo lo que ustedes han publicado y quisiera invitarlos para que vengan a la parroquia y se reúnan aquí con los feligreses y les echen el cuento y todo lo demás y bueno efectivamente así hicimos atendimos esa invitación y luego la gente los griegos e internacionales que vivían por allí pero personas súper cercanas súper hospitalarias no dejaron de ellos atendernos a nosotros y bueno fue una experiencia estupenda nuestros hijos hicieron de monaguillo celebramos la misa en el altar con él fue por esta fecha por cierto estuvimos los últimos días de octubre los primeros días de noviembre entonces celebramos esas festividades de los santos celebramos a los muertos o sea fue la verdad es que una experiencia inolvidable y así como esa también vivimos en otros muchos sitios días después de haber estado con el padre Paco Francisco Robles fuimos a estuvimos en Roma estuvimos en el Vaticano y pudimos lograr una una reunión con el Papa en una audiencia general en donde nos pudieron ubicar en el trayecto donde el Papa iba a pasar para saludar a los a las personas con enfermedades entonces nos pudimos ubicar allí y bueno fue súper emotivo también hablar con el con el Papa Francisco los niñitos le hicieron un dibujo una carta y bueno nosotros pensábamos que que bueno íbamos a tener muchísimo tiempo para hablar con él y obviamente lo que tuvimos fue un minuto y medio que es bastante cuando el Papa está en estas audiencias generales y lo que está es pasando muy rápido por el lugar y bueno yo no tengo ni idea de que le dijimos porque es lo que teníamos estimado decirle y al final fue balbucear allí pero bueno el Papa sí nos decía porque porque imagínense ustedes al Papa que es un receptor de información de de todos los feligreses que con cualquier cantidad de problemas y y que esperan un milagro a través del instrumento que es el Papa bueno el Papa tú le mencionas la cantidad de cosas que le mencionas y él con una palabra te guía con una oración con un gesto toca a la persona que tiene que tocar este José Ignacio venía de de unas operaciones que le hicimos antes de salir y bendijo a la familia bendijo a José Ignacio nos regaló a cada uno de nosotros un rosario y eso sirvió también de de apalancamiento para que para que nosotros siguiéramos pues evangelizándonos con el apostolado del rezo del rosario así es bueno yo creo que fast forward terminamos el viaje y cambiamos completamente ¿no? la gente que nos conocía de antes dice bueno esta gente se volvió loca ahora a veces yo siento que que resultamos como un poco incómodos para otras personas que llegan otro estilo de vida no sé si tú sientes lo mismo sí sí y lo respetamos lo respetamos respetamos las diferencias y a ver el viaje el viaje nos hizo ir a misa diaria cuestión que a nosotros nos tienen encantados fascinados es de nuestros momentos preferidos en el día y a esa misa diaria vamos los cinco sin excepción y la verdad es que nos sentimos súper a gusto y nos hace falta cuando no lo hacemos sí pero es algo que como que la gran mayoría no hace o sea a mí me encantaría que en vez de uno ver en la misa diaria a un poco de gente mayor de la tercera edad hubieran más familias y eso es a lo que quisiéramos apuntar ¿no? que darle prioridad a a tu parte espiritual así como se la das a tu educación académica a tu educación física tu educación espiritual también es súper importante y tienes que darle un protagonismo porque al final como decimos ahí en familias sin agenda juntos hasta el cielo o sea vamos encaminados al cielo y eso es muy fácil perder porque uno está en la tierra entonces te enfocas en cosas de la tierra y pierdes el foco y en verdad el objetivo no es acá no es acá en la tierra el objetivo es en el cielo entonces eh resulta un poco incómodo ¿por qué? porque ay vamos a hacer un carpool para llevar no, no puedo porque en la mañana nosotros vamos todos a misa ah, ok no puedo antes de que estren al colegio o estamos reunidos y entonces ay espérate un stop tengo tengo el rezo de la coronilla o el rezo del rosario todo el mundo se queda así como que esta gente tan extraña que estamos así reunidos y paran todo para irse a un trincón a rezar entonces es como porque no es lo común pues no es lo común entonces pero yo creo que ahí también se hace el trabajo ¿por qué? porque esas personas que te ven haciendo eso las invitas a revisarse y decir bueno ¿qué tanto estoy yo dedicándole de mi día a mi parte espiritual sin juzgar y sin nada porque tampoco uno es perfecto y uno también tiene sus fallas ¿no? pero yo creo que eso es algo que es la realidad de nosotros hoy en día el día a día de nosotros así es como decía el padre Sasano también hasta el cielo no paramos y tal como lo decías o sea es una manera de vivir que nosotros consideramos debería ser es una manera de vivir diferente y nuevamente nosotros somos los más imperfectos también tenemos cualquier cantidad montón de problemas como todos los seres humanos pero bueno cada quien siendo subjetivo uno se juzga y dice bueno sí tenemos muchas áreas de oportunidad pero y aquí no estamos juzgando a nadie tampoco y tampoco queremos que nos jueguen a nosotros que nosotros hagamos esto no quiere decir que somos mejor que otras personas simple y llanamente es la manera que nos llena que nos hace felices y como escribimos nosotros por allí en algún en algún blog si si papá de Dios nos está dando el regalo de un nuevo día más de 24 horas adicionales ¿cuánto de esas 24 horas estamos nosotros devolviéndole a quien todo nos da a quien todo nos quiere a quien es el que más entrega nos pide entonces hay que hay que ser sinceros y hay que reconocer también que nosotros tenemos nuestros deberes con quien todo nos da y él tiene derechos porque él es el que está el que nos puede pedir todo porque todo nos da entonces un poquito empezamos a a llevar a cabo todas nuestras nuestras acciones bajo esa filosofía pero siempre en resumidas cuentas intentando nosotros lo que lo que invitamos es a siempre intentarlo inténtalo desde tu perspectiva inténtalo desde tu personalidad inténtalo desde tu núcleo familiar desde tu realidad lo importante es intentarlo y luego Dios se encarga del resto no somos no somos fanáticos ni mucho menos porque eso eso es yo creo que y lo hemos hablado muchísimo eso es lo que lo que luego cuando te empiezas a mojar y lo que estamos haciendo es mojarnos un poquito tampoco es que nos estamos mojando ojalá nos pudiéramos seguir mojando y seguir este no contaminando pero llenándonos de todo lo que es esa inercia tan positiva que se que se obtiene cuando te empiezas a acercar a papá Dios de ese temor de Dios de esa llama que que te invita a que sigas más a que te entregues por completo pero bueno como este mundo está hecho bajo estas percepciones nuevas y buscar ayuda también o sea hay personas que se han conectado a rezar en el rosario y a veces escriben no sé rezar el rosario me conecto con ustedes porque ustedes me lo rezan y así yo voy aprendiendo entonces muchas veces las personas no han tenido la fortuna de tener la formación católica de que te hayan enseñado a rezar desde pequeño y no saben cómo entonces es importante buscar ayuda incluso cuando ya sabes y y y tienes tu tu fe bien establecida tienes dudas tienes problemas te alejas te enfrías y hay que buscar ayuda o sea más de una vez yo a veces he hecho citas con con el con el párroco este para decirle mira no sé qué hacer aquí este que me te aconsejan con esto porque hay veces que uno necesita como una perspectiva externa para evaluar qué está pasando en la familia en mis cosas personales y y realmente rodearte de un círculo donde vayan a esa dirección que tú quieres ir ayuda mucho con esto y con todo en la vida en la parte profesional también pero en la parte espiritual no se escapa de esa realidad también tienes que buscar ayuda sin miedo y porque como dicen por ahí o sea no hay santos sin pasado ni pecadores sin futuro todos los santos son un súper buen ejemplo y nosotros en familias en agenda de hoy en cuando ponemos reels hablando de la vida de los santos porque es muy inspirador porque son personas que pasaron que a lo mejor fueron muy pecados o sea tuvieron muchos pecados y estuvieron muy perdidos y después se encaminaron tuvieron una conversión y esas son las personas más más fieles y con una fe ferviente a Jesús cuando tú tienes una conversión porque te das cuenta de la verdad y este apasionadamente vas y vas con todo me encanta la vida de los santos por eso muchas veces decimos también en el día a día bueno gracias a Dios que tenemos que tenemos estas oraciones que estamos en este camino porque si no no pudieran hay infinidad de problemas de retos que se te presentan y sobre todo para las personas que estamos emigrando o sea en otro país que no es el tuyo hay muchos retos y bueno también si estás en el país que es tuyo siempre van a haber retos porque eso es la vida pero así también es que se crece ¿no? si tú tienes una vida fácil todo el tiempo bien no creces no aprendes la lección entonces estamos en eso estamos aprendiendo lecciones todos los días y con Dios y la Virgen de la mano así es totalmente entonces bueno ya para resumir familia sin agenda hoy en día tenemos bastante actividad en redes sociales sin pretender ser mediáticos ni mucho menos simplemente son instrumentos que utilizamos para seguir evangelizando para seguir con el apostolado tanto como podamos en Instagram estamos como arroba familia sin agenda nuestro blog es www.familiasinagenda.wordpress.com en YouTube estamos como familia sin agenda y tenemos un libro que se llama La aventura que soñamos con familia sin agenda que se vende en Amazon en inglés y en español entonces todo esto se lo compartimos porque a través de nuestro canal de Instagram vamos live desde hace ya casi cuatro años con las oraciones diarias y allí a las doce del mediodía rezamos el ángelus a las tres de la tarde rezamos la coronilla la divina misericordia y a las cinco de la noche a las ocho de la noche perdón rezamos el santo rosario hora Miami hora Miami y todo esto yo por qué dije así ok y bueno esto lo hacemos por lo menos uno de los integrantes de la familia lidera el rezo del rosario porque nosotros también tenemos pues hay veces que trabajo actividades deporte pero bueno cada uno de nosotros se encarga de de estar en la oración tanto como pueda si no lo rezamos desde donde papá Dios nos mande a rezarlo si estamos en el tráfico en el tráfico si estamos en el centro comercial en el trabajo haciendo deporte paramos lo que estemos haciendo si estamos en una reunión nos paramos en la reunión y nos dedicamos pues a a llevar a cabo estas oraciones porque nuevamente son son una parte fundamental para para nosotros es una guía es la gasolina que nos permite seguir con nuestro con nuestro día a día y y Dios nos ha demostrado de que a través de la oración Él nos va indicando cómo quiere que nosotros sigamos también invitando a otros a que se unan a a estos a estos momentos y se vienen uniendo personas de de todas las nacionalidades nos han escrito desde Dubái desde España desde Portugal desde Grecia con las diferencias de horas desde México desde Venezuela por supuesto desde Estados Unidos Colombia Paraguay Perú Uruguay Chile Argentina este de todos esos lugares se van conectando para compartir con nosotros algunos de estos tres momentos de oración el ángelus por lo general nos toma entre dos a tres minutos la coronilla nos toma entre diez a doce minutos y el Santo Rosario nos toma treinta minutos que si nos ponemos a ver nuevamente con lo que dijimos anteriormente si Dios nos da veinticuatro horas del día cuánto nosotros le estamos retribuyendo a quien todo nos da si sumamos todas estas oraciones no llegamos ni a una hora entonces si tenemos tiempo adícanos a las pantallas a los celulares a cualquier cantidad de otras cosas según las leyes humanas por qué no dedicarnos a Papa Dios quien es al final quien nos llena quien nos da felicidad quien nos permite con alegría estar en un matrimonio estar con nuestros hijos estar ayudando en la comunidad estar pendiente del prójimo y bueno un poquito yo creo que que es eso es el testimonio el gran testimonio ya tenemos bastante tiempo hablando ahora hay que decir como un mensaje un millón de gracias Alba por el espacio para compartir nuestra historia de vida con tu audiencia y el mensaje cuál es el mensaje que queremos dar de cierre bueno mira yo recalcaría Dios es bueno todo el tiempo siempre digan Jesús en ti confío lo importante es intentarlo intentarlo cada quien tiene una realidad que lo intente desde su realidad si a uno le gusta jugar fútbol uno se va a comprar los zapatos de fútbol se va a comprar la pelota se va a comprar el equipo va a ir frecuentemente a los campos de fútbol si uno quiere acercarse a Papa Dios uno tiene que tener recordatorios que haría Jesús en este caso acercarse a la oración acercarse a los templos escuchar la palabra de Dios educarse leer la Biblia y así sucesivamente escuchar los audios diarios yo les recomiendo que quien tenga dudas de cómo acercarse a Papa Dios y no sepa cómo dar el primer paso los grupos de oración son son un buen una buena oportunidad un buen momento porque allí te unes con otras personas que tienen en común el rezo de la oración y así vas agarrando un hábito los audios no sé si ustedes los reciben o tienen esa práctica pero los audios son un medio digital extraordinario porque a través de los audios hay para todos los gustos y hay de todos los tipos tienes audios de un minuto y medio tienes audios de 30 segundos tienes audios si te gusta un poquito más 5 minutos 10 minutos y son extraordinarios los padres hoy en día los diáconos yo diría que la sociedad que se está moviendo desde el punto de vista católico cristiano no es que no es que está empezando a florecer sino que yo siento que siempre ha estado allí pero hacen su trabajo de una manera silenciosa no son tan mediáticos y a través de los medios digitales creo que se está logrando una penetración un alcance muy muy importante y muy favorable y que está trayendo a muchísimas personas a que puedan seguir el ejemplo de Jesucristo puedan seguir el ejemplo de la Sagrada Familia que by the way esa fue otra de las razones que nos motivó a nosotros a hacer todo lo que fue el movimiento y la peregrinación por todos estos lugares donde estuvimos tratar de seguir el ejemplo de la Sagrada Familia y fue por eso que incluimos en nuestra ecuación a Dios matrimonio, familia y Dios entonces bueno yo creo que en síntesis intentarlo siempre intentarlo Dios es bueno todo el tiempo Jesús en ti confío y antes de hablar antes de decir algo ¿qué haría Jesús en este caso? Así es abre la puerta no importa en qué situación estés ahorita ¿qué tan lejos creas que estás? ahí siempre está Dios y la Virgen a mí me pasó a ti también te puede pasar solamente abre la puerta y abandónate entrega todas esas cosas a Dios y vas a ver cómo empiezas a obrar en ti y vas a encontrar el camino otra cosa es un amigo que nunca falla no te defrauda es garantía garantía de éxito así que y es lo que le decimos a nuestros hijos desde el punto de vista de nosotros como padres siempre le decimos al día de mañana puede ser que tu papá y yo faltemos pero nunca te van a faltar los papá hijos y la Virgen nunca ellos siempre van a estar allí cuidándote en donde sea que tú estés y esto a veces amigas mías me han dicho ay pero ¿cómo le dices eso? pero es así es así y hay que hablarles muy claro a nuestros hijos hoy en día porque hay muchos elementos disruptores de la verdad y es importantísimo hoy más que nunca que los valores y sobre todo los valores espirituales estén muy claros ¿cómo están muy claros? hablando muchísimo con ellos estando presente en sus vidas y manteniendo presente en tu hogar imágenes de la Virgen oración oración constante vamos a la iglesia acerquémonos a las iglesias ahorita en Navidad en Diciembre para para que siempre estén presentes en sus vidas y siempre tengan ese apoyo esa esa columna de la cual recostarse cuando ellos no estemos nosotros y ellos estén tambaleando así es y recordar ya para finalizar ahora sí para finalizar que Dios tiene el derecho a pedirnos todo porque Él es quien nos ha dado todo quien nos da todo y quien nos seguirá dando todo y para la oración la oración recordemos que es el arma más importante que tenemos es la llave al corazón de Dios tenemos que hablarle a Jesús no solo con nuestros labios sino también con nuestro corazón en algunas ocasiones lo más importante es dejar que el corazón hable solo a Dios ese es parafarseando a San Piero de Pietralchina y lo otro también es el mensaje de Jesús para ti que dice de conversando con Jesús ¿por qué? ¿por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? déjame el cuidado de todas tus cosas y en todo te irá mejor cuando te entregues a mí todos tus problemas problemas y tribulaciones se resolverán conforme a mis designios no me dirijas a una oración agitada como queriendo infundirme el cumplimiento de tus deseos cierra los ojos del alma y dime con calma Jesús yo confío en ti muchas gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!